En el 1995 comenzó al Conservatorio Superior de Música del Liceo en Barcelona sus estudios musicales, terminando con un diploma en voz y piano. De 1998 a 2002, fue miembro de la Concert Class de Kurt Widmer en la Academia de Música de Basilea, donde recibió un diploma como solista. En los últimos años, Rial se ha especializado en la música del Renacimiento y Barroco, como las obras de Händel y Monteverdi. Su repertorio incluye también funciones de ópera de Mozart, así como, arte, canciones francesas y españolas alemanes. En 2009, ganó el premio ECHO Classic por el Betia Patria Genese Stiftug, European Foundation for Culture. En 2012 ganó el premio a la grabación de la ópera Recording of the Year, Arias de George Philip Telemann, acompañados por la Orquesta de Cámara de Basilea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!